El alcalde Isidro López Villarreal negó por escrito que haya violado los derechos humanos de los saltillenses con las votomultas y entregó un documento por escrito al Congreso local a través del director jurídico. Esta atribución del ayuntamiento a una empresa, es decir, la detección, notificación y cobro de las infracciones, de igual manera nunca utilizamos el padrón vehicular distinto para el propio programa y nunca fue manipulado por un tercero. De acuerdo al abogado, el Congreso deberá notificarles en 10 días si les satisfizo la respuesta o requerirlos de nuevo para precisar si considera que se debe modificar. La detección de derechos humanos, si así lo estima, podrá darle vista a la Procuraduría General de Justicia para que determine si existió alguna comisión de algún delito. Negó que el municipio de Saltillo haya puesto en manos de una empresa privada la detección, impresión y aplicación de fotomultas e indicó que la Comisión de los Derechos Humanos les emitió la siguiente recomendación. Que sigamos el procedimiento de aplicación de infracciones conforme a un artículo y una fracción del reglamento de tránsito, pero este artículo y esa fracción se refiere a cuando un elemento de tránsito de pie a tierra o de alguna unidad aplica la infracción. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.